El profe Willy Laya casi se mete a la cancha, Garla. Sí. Se los quería comer. De lo que está sentado tranquilo en la banca. Es que es un segundo tiempo muy defensivo de la misilidad. ¡Ah! ¡Gemara! Te iba a decir algo, gente. Creo que nos ponemos a un costadito del tanque y Maxi para el siguiente partido, que es el clásico. Y no tenemos sitio. Así es. No vamos a tener sitio. Explota el Coliseo y Antitamo aquí. Ahí nos van a dejar sus asientos. Llega la gente del tricolor también. Se habla Ponte. Para el partido de cierre de fecha. Viene ahora Colán. El balón para buscar. ¡Gol! Sí, sí, sí. Renzo Guevara marca el segundo para la misilera. ¡Sorpresa o no! Está ganando la misilera. Gol dorado, Bet. 2 a 0 el papá. Mira que desde un saque lateral que atraviesa toda la cancha. Buen pase en primera de Henry Colán. Entra solo. Ninguno de los dos hombres de la misilera tenía marca. Ni el que centra, que es Colán, ni Guevara cuando cabecea. Solo piensa en ataque el papá. Está ganando el vácer. Fixa. No. Esc虽. No. No. No.